Música Buenos días a todos. Bienvenidos a esta magnífica terraza del Hotel Blue Los Gigantes, by Steel, donde me acompañan miembros del grupo de gobierno, por supuesto aquí los más representados en este evento que vamos a presentar hoy, que es el Carnaval de Los Gigantes. Me acompaña el concejal de fiesta, Anselio Mendoza, el concejal de turismo, Goretti Orrin, y el concejal de comercio también, Cristian Martín. Para nosotros el Carnaval de Los Gigantes significa mucho más que una fiesta, es un evento también turístico, donde de esa importancia que tiene para nosotros es la implicación que tiene el Ayuntamiento de Santiago del Teide una vez que hayamos asumido este Carnaval. Hacía dos años lo celebraba y lo desarrollaba una asociación de vecinos, a los cuales hay que agradecerles el trabajo que han realizado durante muchos años por mantener este Carnaval, pero que dada la importancia que tiene para un municipio turístico como Santiago del Teide, ha sido el Ayuntamiento el que se ha hecho responsable de este Carnaval, donde le hemos dado un giro y otra apuesta en escena con dos fines de semana, que luego ya vamos a pasar a redactarles, a narrarles un poco ese programa de actos que vamos a tener, pero también tiene que ver mucho, pues no solo la parte festiva y esa parte carnavalera, sino también la parte turística, lo que supone para nosotros, para un municipio como el nuestro, la ocupación que se dispara durante estos días, pero también es un gran dinamizador económico, muy potente, donde también el comercio se aprovecha de esas sinergias que vamos realizando, diferentes eventos, un evento festivo, lo aprovechamos para el turismo, lo aprovechamos también para el comercio, que al final se traduce en empleo y en bienestar para los vecinos del municipio de Santiago del Teide, y ese es nosotros que es el objetivo que venimos buscando desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide. Y quiero también hacer mención especial a los representantes del CID del Sur, que han querido también estar con nosotros apoyándonos en esta mañana de hoy, en este carnaval importantísimo, el carnaval más antiguo del sur de la isla de Tenerife, que se va consolidando como uno de los más importantes también dentro del panorama regional. Por lo tanto, es la apuesta y el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Santiago del Teide para seguir manteniendo estas fiestas carnavaleras en nuestro municipio, por los diferentes motivos que hemos hablado aquí a lo largo de la mañana. Para no seguirme alargando y que también intervengan los concejales, que tienen que detallar un poco más cada uno de sus programas, lo que vamos a realizar durante estos días de carnaval, paso a la palabra al concejal de fiesta, Sergio Mendoza. Buenos días a todos, bienvenido a este hotel, Hotel Blue Los Gigantes, Valle Estil Hoteles, que nos cede amablemente sus instalaciones para la presentación del carnaval de Los Gigantes. Yo quiero hablar de una serie de puntos importantes, Quiero empezar con la escenografía del carnaval. Este año hemos querido ampliar aún más el escenario, llevarlo a los 15 metros de largo para el disfrute de las fantasías. Este año serán cinco. Hemos podido logísticamente poder una candidata más. Cinco candidatas adultas serán las que tendremos en esa gala de lesión de la reina y cinco candidatas infantiles también que tendremos en la gala infantil. Con esta escenografía más ampliada, permitimos que esas fantasías se luzcan más y que las niñas disfruten también una bonita experiencia. En cuanto a la escenografía, apostamos por volúmenes. Será un poquito más elaborada que otros años. Será Ibrahim Hernández, escultor, el encargado de ella. Y he podido seguir de primera mano esta elaboración. Y la verdad que promete ser una cosa muy interesante. Además, con la tecnología LED también que tendremos a los laterales de los escenarios, pondrán un escenario digno de un carnaval como es el de Los Gigantes. En cuanto a la programación, comenzaremos nuestro carnaval el próximo viernes 28 de febrero con esa gala inaugural que tendremos en la Plaza Bugambilla de Los Gigantes, en la escalinata de la plaza, donde conoceremos el sorteo de las candidatas, a las candidatas de la oportunidad de dicha, a sus diseñadores y por supuesto a los patrocinadores que sin ellos todo este evento no podría ser posible. Ya una vez presentadas las candidatas, el día 6 de marzo arrancamos el carnaval propiamente dicho. Un carnaval que arranca con la gran gala de edición de la Reina Adulta y con las actuaciones de Karen Méndez y una comparsa también peorera en el carnaval de Santa Cruz Tenerife como es Joropero, segundo premio de interpretación de esta edición. Una vez terminada la gala, dará paso a un baile para jóvenes. Hemos querido este año seguir manteniendo el formato de un carnaval para todo tipo de públicos. Tenemos para jóvenes, para familias, para mayores. En este caso el viernes 6 es para los más jóvenes, con Ray Castellano y la musical Iván también como plato fuerte de este gran día. El sábado 7 de marzo seguimos a partir de las 11 de la mañana con un nuevo parque carnavalero y a las 11 y media también tenemos un evento muy importante como es el Carnacan, un desfile de carnaval para mascotas buscando también esa integración de las macostas en nuestro carnaval y que las familias puedan llevar sus macostas y disfrutar del carnaval de una manera también tranquila y divertida. Ya por la tarde tendremos esa gran gala de edición de la Reina Infantil con la participación de los grupos coreográficos locales y el ballet Epsilon que nos llevarán a esos mundos de Aladín de las mil y una noches. Ya por la noche un plato fuerte de nuestro carnaval. En torno a las 11 de la noche tendremos ese gran baile de carnaval este año amenizado por Arguayoban, Tropin y Grupo LD durante el cual elegiremos como siempre ese concurso al mejor disfraz individual masculino y femenino, pareja, grupos menores de 7 y grupos mayores de 7 componentes. Ya el domingo será turno del coso que nos explicará a continuación la compañera Goretti, concejala de turismo y nosotros seguimos lunes y martes también apostando por una exposición de trajes para que todas esas fantasías que salen en las dos galas puedan verse de manera más cerca y puedan disfrutarlas tanto los turistas como aquellos que se quieran acercar a la plaza durante este lunes y martes 9 y 10 de marzo pueden hacerlo de una manera más detallada y poder ver el trabajo tan magnífico que llevan los trajes del carnaval aquí en Los Gigantes. El miércoles 11 de marzo toca el turno a los mayores del municipio. Este año hemos querido dedicarles una tarde de carnaval para ellos con el amigo Pepe Hernández, un fiel de esta casa de este municipio que siempre ameniza los bailes de la tercera edad y que junto a las asociaciones municipios yo creo que es una combinación perfecta para el disfrute de todo. El jueves 12 de marzo también un plato fuerte de nuestro carnaval y yo creo que ya ha sido uno de los que más hemos consolidado en estas dos ediciones que llevamos con la organización del ayuntamiento, es esta gala drag por la diversidad e igualdad artística. Vuelvo a repetir, plato fuerte de nuestro carnaval con el que nosotros intentamos que todo el mundo tenga cabida en el arte y este es un momento idóneo para decir que será una gala nunca vista. Tendremos, por supuesto, drag de Las Palmas, como no puede ser de otra manera, esa cuna de este tipo de arte. También drag de Tenerife y otras sorpresas que no puedo jovelar de momento porque les digo que va a ser una cosa maravillosa. Hemos trabajado también con muchísimo mimo y muchísimo empeño para que este carnaval sea lo más inclusivo posible. Ya el viernes 13 de marzo comenzamos a despedir nuestro carnaval y lo hacemos con el velatorio de la sardina allá en la Plaza Ugambía de los Gigantes en torno a las 6 de la tarde, con dos grupos también del municipio como pueden ser Old Dogs y Tío Franklin, también fijos de esta casa y que sin ellos ese velatorio no se entiende. Decir que la sardina será realizada por las ludotecas municipales como viene siendo costumbre en años anteriores que ya están trabajando para que esa sardina sea de las mil y una noches y también muy divertida, que también es una sardina que es muy turística, que al final la gente también viene a verla y que se pueda llevar esa foto a lo largo del mundo. Y una vez esté quemada la sardina y este entierro esté terminado pues tendremos un baile de viudas con la Orquesta Marauri y también Orquesta del Municipio. Ya para finalizar tenemos el carnaval de día que también este año la Consejera de Comercio estará presente en él y Cristian nos explicará un poco, la Consejera de Comercio nos explicará un poco lo que podemos ver en ese día. Yo sí quiero decir también una serie de puntualizaciones en este carnaval. En esta edición hemos buscado que sea una fiesta inclusiva para ello contaremos con una zona de discapacidad para que se puedan ver de una manera tranquila y sin ningún tipo de problema los espectáculos de las galas y el espectáculo drag a aquellas personas con cierto grado de discapacidad. También tenemos un intérprete de lenguaje de signos que estará presente en esos espectáculos que estén televisados en directo. Tendremos un uso de una pirotecnia controlada sobre todo en el tema de los espectáculos infantiles. Entendemos que la pirotecnia debe ser un complemento y no un motivo de no asistir al evento por ruidos demás. Entonces hemos querido también con la Consejalidad de Discapacidad controlar este tipo de cosas. Al igual que tendremos también una zona sin ruidos en el coso del carnaval para el disfrute también de aquellas personas que así lo deseen sin ese ajetreo del carnaval y de esas comparsas. Pero bueno, también entendemos que este carnaval es para todo el mundo y aquellas personas que así lo deseen tendrán esa zona para el disfrute del paso del coso. Otro punto importante también es la seguridad. Yo creo que somos un carnaval seguro, un carnaval familiar y así estamos trabajando para que esto siga así. En este caso tenemos un punto violeta, este año también pionero en nuestro carnaval para cualquier problema en violencia de género poder asesorar a aquellas personas que así lo deseen. Al igual que por supuesto la Consejalidad de Seguridad nos ofrece ese personal para que todo transcurra sin ningún tipo de incidencia como ha sido ocurrido en años anteriores. También tengo que decirles que el 28 de febrero lanzamos este año también, por segundo año consecutivo, nuestra canción del carnaval. Este año estará cantada por Enrique Barrios y producida por Texo Record, el amigo Richard Forte también del municipio, que ha puesto toda su arte para que este tema sea igual de pegadizo que el del año pasado. Y a mí no me queda sino agradecer a todos la presencia aquí, a los medios de comunicación, al Hotel Rulos Gigantes por cedernos las instalaciones y poderles presentar nuestro carnaval. Muchas gracias a todos y muy buen día. Buenos días. Llega el color, llega el ritmo, llega el disfraz, llega la música, en definitiva llega el carnaval a los gigantes. Y por supuesto, como decía el alcalde, pues este carnaval arrancaba hace ya muchos años de la mano prácticamente de las familias de aquí, de los gigantes. Y año tras año se ha ido consolidando como uno de los más importantes de la isla de Tenerife. Incluso, como bien decía el compañero Sergio, pues es el más antiguo de la zona sur de la isla. De ahí que también se haya ido interiorizando por todos aquellos turistas que año tras año pues repiten en nuestro destino y que también se haya convertido en un reclamo turístico para aquellos turistas que miran sus fechas para pasar una época de ocio y de vacaciones aquí en Santiago del Teide. Desde el área de turismo del Ayuntamiento de Santiago del Teide lo que buscamos es, digamos, sacar a esos turistas alojados en la zona turística pues para que vivan, para que participen del carnaval y que en definitiva se convierta en un gasto turístico, que ese gasto turístico se quede aquí en la zona turística de Santiago del Teide y que repercuta obviamente en el tejido económico y comercial del municipio. Para ello, el área ha apostado por dos eventos en concreto. El día 7 de marzo, las comparsas harán la ruta que habitualmente hacen todos los años por los complejos hoteleros y extrahoteleros invitando a todos esos turistas alojados a conocer de primera mano los actos que se van a desarrollar durante todo el periodo del carnaval. Y el día 8, como bien comentaba Sergio, entendemos que el coso es el acto en el que más participa o puede llegar a participar el turista que nos visita pero también el turista que está alojado en la zona sur de la isla y, como no, todos los habitantes de Santiago del Teide, por supuesto, y todos los vecinos de municipios colindantes. Tenemos también que decir que este año contamos con un canal directo de comunicación con el turoperador DUI donde desde prácticamente hoy que saldrá, digamos, esa versión tanto digital como física del programa comenzarán a divulgar en todos los establecimientos hoteleros y extrahoteleros donde actualmente tienen alojados a sus clientes toda esta programación buscando precisamente eso que vivan el carnaval y que se acerquen a los gigantes pues a pasar un buen rato y que se lleven una muy buena experiencia en el destino. Y bueno, y poco menos que nada que un poco reiterando lo que decía el alcalde en estas fechas la ocupación turística sube es decir, hemos confirmado, hemos constatado que el carnaval de los gigantes se posiciona como uno de los carnavales pues más importantes del sur de la isla se ha convertido en un reclamo turístico y eso se refleja en la ocupación hotelera que tenemos en toda la zona turística de Santiago del Teide a mí solo me queda invitarlos a participar del carnaval por supuesto es un carnaval diferente es un carnaval seguro es un carnaval familiar y un carnaval en el que podemos venir totalmente tranquilos y vivir la verdad que una experiencia muy agradable buenos días Muy buenos días me sumo a la bienvenida que han hecho el señor alcalde y concejales que nos encontramos hoy en esta mesa como pueden ver nuestro objetivo se está cumpliendo y es que pues con todo lo que se ha venido exponiendo estamos trabajando de forma transversal y aprovechando todos los recursos del ayuntamiento para así convertir en cada una de las acciones que hacemos en una dinamización del que nos podamos beneficiar todos y en este caso como bien decía el alcalde pues que también repercutan en nuestro tejido empresarial y en esos datos de empleo tan positivos que tenemos el carnaval de los gigantes es un dinamizador que no solo en este caso pues como pueden ver afecta al turismo sino que es muy importante para el comercio para la restauración y para toda la actividad económica del municipio de Santiago del Teide y nosotros además hemos aprovechado esta ocasión para adelantarnos y también llevarlo a la formación de ahí a que la próxima semana pues desarrollemos un curso de escaparatismo relacionado con el carnaval con la temática que es las mil y una noche se desarrollará el 26 y 27 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde en el centro social de la vigilia y va enfocado a todos los sectores del tejido empresarial de Santiago del Teide que quieran participar en él porque a continuación a lo largo del carnaval de los gigantes tendremos ese concurso de escaparates que se desarrollará desde el 6 de marzo hasta el 14 que es cuando finaliza y donde el jurado aprovechará para visitar a todos y cada uno de los comercios y restaurantes o cualquier actividad que quiera participar en este concurso y bueno y así disfrutar también nosotros de esos escaparates que prepararán nuestro comercio para esta fecha como bien decía el concejal de fiesta Sergio Mendoza nosotros bueno pues nos hemos encargado de organizar conjuntamente el sábado 14 de ese carnaval de día donde de 11 a 14 horas será el área de deportes quien organice el secros infantil de los gigantes 2020 y a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 el ludoparque carnavalero infantil a partir de las 14 horas contaremos con música comercial con diferentes DJ a las 16 horas la mecánica baitamarindos a partir de las 18 horas grupo la calle a las 20 horas contaremos con Yadel a partir de las 21 horas King Africa 22 horas grupo la calle y cerramos ese carnaval de día hasta las 12 de la noche con el combo dominicano como pueden ver no solo un programa lleno de actividades de grandes artistas no solo con importancia regional y nacional e internacional sino que este programa está compuesto en gran medida también por grupos del municipio de Santiago del Teide que entendemos también que es tan importante desde el área de participación ciudadana que se vienen también apoyando tenemos un carnaval responsable tenemos un carnaval seguro así que a mí solo me queda invitarles a que vengan participen en este programa de actividades que se han desarrollado desde las diferentes áreas desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide y que disfruten del mejor carnaval del sur de Tenerife gracias pero bueno como han podido comprobar un programa bastante completo se han pensado en todos los detalles yo creo que no queda nada que se nos haya quedado en el tintero para poder desarrollar estas fiestas y de una forma responsable siempre rellenando esa copa pero rellenándola de una forma responsable siempre pero sobre todo lo que se trata es de pasarlo bien de divertirnos y siempre ir buscando nuestras tradiciones nuestras costumbres, nuestras tradiciones que al final también es lo que viene buscando el turista de nosotros que es nuestra propia idiosincrasia y nuestra propia imagen que proyectamos al exterior que no es otra que esa las costumbres y nuestras tradiciones que es lo que ellos también vienen buscando en nuestras islas y eso es lo que también le queremos ofrecer desde el municipio de Santiago del Teide que puedan disfrutarlo conjuntamente a la organización de este evento con todos nosotros bueno, veo que lo han tenido bastante claro agradecerles a todos aquí su presencia en esta mañana sobre todo también al director y a todo su equipo del hotel Blue los Gigantes by Steel también al CID del Sur que se haya acercado y apoyar también nuestro carnaval y a todos los medios de comunicación aquí presentes muchas gracias y buenos días gracias